Conozco un señor que juega a inventar palabras nuevas. Por ejemplo, ha inventado el gran para pinceladas. Para pinceladas. Para deshacer pinturas que no están tan bien logradas. Ha inventado el sin sombrero. Sin sombrero. Para los que nunca sienten frío arriba de la frente. El paranubes. El paranubes. Paranubes. Y el paraguaceros. Paraguaceros. Para que el sol pronto salga. Y muchas otras palabras de gran utilidad en el campo y en la ciudad. Ahora tuvo la idea de inventar paraplea. ¡Para pelea! ¡Para pelea! Que aleje a los conflictivos y vuelva a buenos vecinos a los que son enemigos. Igual ese sustantivo le salió debilucho. No funciona. Pero él no se desalienta. Todos los días lo intenta. Y seguro hallará tarde o temprano la palabra que les traiga paz a los seres humanos. ¡Vamos a inventar palabras! ¡Vamos a inventar historias! Jani inventa cuentos. Vos inventás cuentos. Yo invento cuentos. Y después los contamos ¡Y al mundo alegramos! No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Vamos a inventar cuentos siguiendo un método súper importante que nos enseñó el gran inventor de cuentos, el gran inventor de historias, Jani Rodari. Vamos a jugar ¡Con los prefijos! Vamos a inventar palabras para después inventar historias. Tengo dos cajitas, prefijos y sustantivos. ¡Re! ¡Color! ¡Un re! ¡Color! ¡Ví! ¡Oreja! ¡Ví! ¡Oreja! ¡Entre! ¡Entre! ¡Ups! ¡Ups! Arroz entre arroz Tenemos un montón de palabras para inventar historias con un prefijo arbitrario y un sustantivo como nos enseñó nuestro amigo Gianni Rodari Y podemos escribir cuentos hermosos como este El país con el desdelante Juanito Pierdedía era un gran viajero Viaja que te viaja, llegó al país con el desdelante ¿Pero qué clase de país es este? Preguntó a un ciudadano que tomaba el fresco bajo un árbol El ciudadano por toda respuesta sacó del bolsillo una cuchilla y se la enseñó bien abierta sobre la palma de la mano ¿Ve esto? ¡Ah! ¡Es una cuchilla! Se equivoca Esto es una descuchilla Es decir, una cuchilla con el desdelante Sirve para hacer crecer los lápices cuando están desgastados y es muy útil en los colegios ¡Ah! ¡Magnífico! Dijo Juanito ¿Qué más? Luego tenemos el desperchero Querrá decir el perchero De poco sirve un perchero si no tiene un abrigo que colgarle Con nuestro desperchero todo es distinto No es necesario colgarle nada ya que todo está colgado Si tiene necesidad de un abrigo va allí y lo descuelga El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a comprarla Va al desperchero y la descuelga Hay el desperchero de verano y el de invierno Así nos ahorramos mucho dinero ¡Una auténtica maravilla! ¿Qué más? Luego tenemos la máquina desfotográfica que en lugar de hacer fotografías hace caricaturas y así nos reímos Luego tenemos el descañón ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Puah! No, nada que ver El descañón es lo contrario del cañón y sirve para deshacer la guerra ¿Y cómo funciona? Es sencillísimo Puede manejarlo incluso un niño o una niña Si hay guerra Tocamos la destrompeta Disparamos el descañón y la guerra queda deshecha rápidamente ¡Qué maravilla! El país con el des delante Inventamos tres palabras La primera La primera Re color Re color La segunda Vi oreja Vi oreja Y la tercera Entre arroz Entre arroz Entre arroz ¿Qué historia Te animás a inventar con alguna de esas palabras? O con todas O con otras Que inventés vos ¡Sí! ¡Vamos a inventar historias! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.